Planeta Cuarteto Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, arriba Eso Me enamoré de ti, perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti, ¿y qué le voy a hacer? Eso Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír vuelvo a tener fe Me enamoré de ti y no me lo esperaba Que algún día yo de amor iba a morir Como dice la Rioja Y ahora soy un hombre nuevo Y miro más que el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Y que es mirar la luna y al pensarte sonreír Les presento en la guitarra a mi hermano ¡Cucha! ¡Eso! ¡Vale, dale! ¡Ojo, jo, jo! Y ahora soy un hombre nuevo! Y miro más que el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna y que es mirar la luna y al pensarte sonreír Yo hoy vuelvo a vivir ¡Eso! ¡Amor! ¡Buena noche, buena noche, buena noche, buena noche! Que levante las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba ¡Suena! ¡1, 2, 3, 4! ¡Vuelva! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Sí! ¡Para Planeta Cuartelón! ¡Ajá! Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé siempre estabas tú ¡Ajá! Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y hacia dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Que di todo lo que pude dar ¡Como lo canta, dice! Y ahora tú te vas Así como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Y arrascando la mirada Y tú te vas Y yo Yo me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras? Y el amor Que me jurabas Y tú te vas Oh, mi amor Y los solteros con las palmas arriba ¡Dale, dale, dale! ¿A dónde están los hinchas de River esta noche? ¡Dale, dale, dale! ¡A bailar! ¡A bailar! ¿A dónde estamos los hinchas de boca esta noche? ¡Oh, oh, 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 ma! Y ahora tú te vas Así como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Y agachando la mirada Y tú te vas Y yo, yo me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras? Y el amor que me jurabas Y tú te vas No Baile, baile, baile Se baila un cuarteto, dale tuya Once mil Buenas noches, buenas noches, buenas noches ¿Cómo estamos? Es un placer inmenso Estar acá visitándolos esta noche Gracias a la gente de M&M por el espacio Yo quiero saber Dónde están las solteras esta noche A ver Con las palmitas bien arriba Dale, dale ¿A dónde están las que nunca se van a casar? ¿A dónde están las que esta noche se van a chupar conmigo? Ahí va, me va gustando, eh Invitamos a un amigo de la casa Cantorazo Para Jorge, el suceso Corjito Bienvenido hermano, ¿todo bien? Muy buenas noches A ver, a ver, a ver El que no levanta las palmas es un gobernabazo, dale Levante, 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 levante No me gusta sentirme ausente Y todos los solteros con las palmas La lista cuarteto No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todo Vendiendo el alma al diablo No me gusta vivir así 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 como si no volviera Así como si no estuviera Ahogándome palabras, no dudándome En manos llunas de araña en la arena Partido en once mil pedazos Callándole la voz Del alma a los dos Asumiendo ¿Y a dónde está el grito de las solteritas arriba? Dame, 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 dame Guayna, guayna, guayna ¡Besad! Se baila el cuarteto Amor Dice Así como si no volviera Así como si no estuviera Ahogándome palabras, no dudándome En manos duras De arañar la arena Partido en once mil pedazos Agándome la voz Del alma a los dos Asumiendome un caso perdido Fuertes aplausos Visita de lujo Gracias hermano Un ídolo Gracias hermano Gracias a vos hermano Ahora sí Con las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Soy soltero Y soy soltero Escuchaste de mazo Dale Que suena así Arriba Pobre Para luz Sí Amor La situación es difícil Y aguantarla no puedo No Ya no te noto la misma Dejarte ir Yo no quiero No Por favor Mírame Mientras te voy Hablando Tú que soy Agonizando por tu adiós Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas Cómo decirle Que sin mí Puedes seguir Cómo fingir Para que no Se den en cuenta Y que desde hoy Ya no estarás Junto a mí No 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 te imaginas Cómo eso afecta Mi corazón Cómo lidiar Con esta separación Aún recuerdo Esta primera vez Los dos en muerte Y tú chapándome Ahora me encuentro Tan solo y vacío Agonizándonos Cuando esté frío Dios mío Ayúdame Que esto me mata Dime por qué Esto me pasa Y ahora se va ¿A dónde está la palma? Y no más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás Y ahora se va Y no más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas Cómo decirle Que sin mí Puedes seguir Cómo fingir Para que no, no, no Se me di cuenta Y que desde hoy Ya no estarás Junto a mí Nuro Ahí va Levántame las palmas arriba Levántame las palmas arriba Y levante, levante, levante Levante, levante Levante Un, dos, tres, cuatro ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Que no bailas un amargadazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora todas las mujeres Le dicen el papi chulo Dice que tiene un sí Que no lo tiene ninguno A las mujeres le gusta El hombre que dice tela Porque nunca le encanta Hasta siempre que uno esté buena Y le dicen Papi chulo Dice el papi chulo Papi Papi chulo Dice el papi chulo Me dicen el papi chulo Porque siempre está bonito Usando ropa de marcas Como la cosa no rico A las mujeres le gusta El hombre que dice tela Aunque nunca tenga plata Siempre cree que uno esté buena Y que le dicen Papi chulo Dice el papi chulo Papi chulo Dice el papi chulo Tú que te creía que yo no la pegaba Tú que te creía que yo no la pegaba Y con el toche La gente se alegraba Y con el toche La gente se alegra Porque yo traigo mi chulo 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 Y a la mujer le gusta Chulo Chulo Porque yo traigo mi chulo 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 Y a la mujer le gusta Chulo Chulo Para la luz Para abajo Que levante Las palmas arriba Escuchaste este temazo Que sigue ahora Y suena Y dice Dale boca 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 Pará, 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 pará Pará, pará Pará, mi amor ¿A dónde están los borrachos esta noche, señores? Les voy a regalar un debita Escucha Pará, 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 pará Y todos los solteros haciendo palmas Pará, 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 pará ¿Cómo dice? Poro, 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 poro Sí ¿Qué tal? No esperaba volver a verte, ¿cómo estás? Al tiempo se le olvidó pasar por ti, estás tan linda como siempre ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad, no he dejado ni un segundo de pasar por ti Mi perfume es el aroma del último beso que te di, se me olvidaba que no Lo canta la Ryuja conmigo, River dice, tanto tiempo Vivir con tu recuerdo no fue suficiente, y es que el tiempo me lleva y me aleja de ti Volver a verte duele hasta quemarme el alma, no sabes cuándo en este tiempo te llevará Y es que el tiempo me lleva Sigue, 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 sigue Menor que noventa minutos, corazón Te siento en esta habitación conmigo, teniendo tu respiración tan cerca Haces que se me vaya mis dudas sobre ti Me acerco lentamente con mi mano, sabiendo cuál será nuestra respuesta Voy sin saber lo que harás de mí, y prefiero callarme a confesar Y me hace sentir hasta el fondo lo que harás de mí, y me hace sentir Y ya ¡Cono! Cancelando mis ¡Dale! Y he sentido Que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándome en tu pelo Insistiendo en que me vengas a buscar Noventa minutos, no puede durar el amor Baile, 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 baile En las teclas En las teclas El espalda, tú Y quiero a todo el mundo haciendo palma Y abierto mis ojos Cancelando mi seno Cada marca presente Hoy que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándome en tu pelo Insistiendo en que me vengas a buscar Noventa minutos, no puede durar el amor Y de mi mano Marito ¿Sabés quién le voy a presentar ahora? Le voy a presentar un temazo A ver Que grabé con los chicos de la conga Con Nelson El tema se titula ¿Cómo? Eres la persona correcta en el momento equivocado ¿Y suena? Así de esta manera El Tonchi En la noche del complejo ¿A dónde están las parras de la grande? ¿Por qué se viene? Y el Tonchi Yo no tengo la culpa De haberte visto tarde al pasar De que el viento no nos puso en el mismo lugar De que ya hubo alguien que quisiera soñar Y tú tienes la culpa De que yo no sepa el tiempo regresar Y no pueda las cosas acomodar Ni borrar el pasado Ni los besos que has dado ¿Cómo se llama esto? Eres la persona correcta La lucha cuarteto Olvídate Pero también eres lo más bonito Que me ha pasado Uno Vivámoslo No perdamos más el tiempo Acérdalo También sientes lo que siento Escúchame Olvida el mundo después Perdón Vivámoslo La vida es solo un momento Atrévete Pocas veces pasa eso Acuérdate Que en vida solo hay un amor O nos ponemos cobables O le hacemos caso al corazón Vámoslo Vámoslo No perdamos más el tiempo O acérdalo No perdamos más el tiempo También sientes lo que siento Escúchame Olvida el mundo después Tu peligro Vámoslo Y vámoslo La vida es solo un momento Atrévete Pocas veces pasa eso Acuérdate Que en vida solo hay un amor O nos ponemos cobardes o le hacemos caso al corazón Y dale, dale, dale que esto sigue, dale, que esto sigue, dale, que esto sigue Seguilo, 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 seguilo La noche del complejo de M&M se pone a pleno El Don Chifo Hernández en su primera presentación como sonista Un placer tenerlo, maestro, dale Cuando te enamores se llama este tema Dedicáselo para ella Fueron tantas noches que yo hablaba solo Fueron tantas noches que esperé por ti Ahora entiendo cada paso que tú dabas Porque nunca caminaste junto a mí Y nunca en mis planes te encontraba Siempre a tu antojo me perdí ¿Cómo dice? Cuando te enamores entenderás de lo que estoy hablando Cuando te enamores te pasará lo que me está pasando Ojalá que nunca tengas de negar Cuando te enamores te pasará lo que me está pasando Cuando te enamores te pasará lo que me está pasando Ojalá que nunca tengas de negar Ojalá que nunca tengas de negar amores Este tema se llama, se titula Besos en guerra Ya te dijo esa mentira Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Cuarteto, dale Dos besos son demasiados Y un beso no pasará Y aunque abiertan a soldado Si está enamorado En guerra morirá Ya no tienes que cuidar ¿Por qué? Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta, no vale latidos A mi corazón Nunca dudaste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo Pude estar peor Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Sabiendo que tus besos matan Dale, 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 dale Mi amor Mi vida Ganaré la guerra para conquistar Y no quiero admitir Ganaré la guerra para conquistar El que no me levanta las palmas Un amargadazo, dale Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Eres experta, no vale latidos A mi corazón Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo Pude estar peor Sabiendo que tus besos matan Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Se viene un cuartetazo de Jiménez A ver Escucha Solo contigo Abro mis alas Y el corazón encuentra la razón Cuando miro tu cara Solo contigo No duele nada Y cada sueño se torna posible Posible el mañana A bailar La ruta cuarteto Solo contigo Las horas pasan Y no es un motivo para darla Lo gata la rioja y dice con huevo Solo Yo siento el amor de una forma Que nunca jamás he sentido Y no hay espacios vacíos Entre tu cuerpo y el mío Todo esto que hacen acá Y es que solo contigo Yo puedo volar sin temor A caer en el mar del olvido Y no hay espacios vacíos Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo Y el que no baila Es un pecho frío Dale Baila 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 Solo contigo Yo siento el amor de una forma Que nunca jamás he sentido Y no hay espacios vacíos Y no hay espacios vacíos Los hinchas de Boca Lo bailan así Dale, dale, dale Baila 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 Los hinchas de River Lo bailan así Mirá, mirá, mirá La dos Sí Fuertes aplausos, muchas gracias Los aplausos Muchísimas gracias Buenísimo, buenísimo Queridos amigos Bienvenidos a disfrutar Terrible show Gastón Fernández Por primera vez El Tonchi Haciendo su presentación En sociedad Nada más y nada menos Que en el templo De los bailarines De La Rioja El complejo M&M Tenía tantas ganas El Tonchi De venir a disfrutar Volver a encontrarse Con grandes amigos Volver a encontrarse Con la gente De La Rioja Que esta noche Explota Con todo el repertorio Que tiene preparado Va a adelantar Temas nuevos Va a presentar Cumbias también Se vienen cumbias ahora Apa Y esta noche El Tonchi Tiene ganas De enamorarse Sí Y es poco ¿Hay alguna chica Que quiera llevárselo Al Tonchi A casa hoy? Miren que está Papucho Está Pachucho Tiene ganas Que lo llenen De mimos El Tonchi Se vienen las cumbias Vamos a seguir Sigue En la noche De M&M El Tonchi Fernández De esta manera Pero estés donde estés Nunca voy Trataré de olvidarte A bailar cumbias señores Amor Ponte lo más hermoso Que viví yo con ti Vivo Los detalles Y las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes No sin antes decirte Que el tiempo Que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós Te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidar Yo te juro Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Y todos los solteros Con las palmas arriba Las palmas arriba Que el tiempo Que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós Te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Todos los solteros Con las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas Seguimos con esta cumbia Tremenda Dale y suena Amor Yo sé que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo lo mejor Y en mi no encontraste Felicidad Tal vez alguien más Te la dará Como una flor Con tanto amor Me dice tú Se marchitó Me marchó Hoy no se pierde Dice Ay, como me duele Ay, como me duele Arriba, arriba Todos los solteros Siento pan, 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 pan Mi amor Dice Y no debemos de pensar Que todo es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piense en el verano Cuando cae la nieve Más cerca que pase un momento Y volveremos a querer ¿Cómo dice? Tú 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 Aire que respiro En el paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marcharse Tú me das Humor Con las palmas Arriba Arriba Porque no me arrepiento Mi amor No me arrepiento De este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro Y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel De tu recuerdo De tu ayer Diciendo que la vida se nos va Y que el día de hoy No volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cara Espera vienta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero Y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme De este amor No me arrepiento De este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro Y yo te amé Como nunca jamás A bailar A bailar Impresionante El show de Gastón Fernando En vivo Para toda la rioja Encontrándose Con su público nuevamente El que no me levanta Las palmas Su pecho frío Dale dice Porque nuestro amor Lo dejaste tirado en un bar Entonces pasame otra botella Porque otra boca voy a besar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Y entonces pasame otra botella Porque otra boca voy a besar Habrá otro en tu vida Que curó tus heridas Vamos a beber Vamos a fumar Y a olvidar lo que hace mal Y ahora hay otro en tu vida Que curó tus heridas Vamos a ver Y los que vinieron solteros Esta noche con las palmas Dale, dale Con las palmas Arriba las palmas Se baila chumbia Dale hermano Dale, miénteme A lo que tú quieras conmigo Dile que esta noche Yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo, porfa Miénteme A lo que tú quieras conmigo Dile que esta noche Yo soy tu bebé Y mañana somos amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más Sin la ropita Sé que tenés ganita De estar contigo A que cuando alguien te merecen Tu amiguita Sé que tenés Si la miras Mataran Tantan Tú y yo no estamos Un motivo de que enana Cuando estamos acompañados Solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos Mucho mamá Si la miras Mataran Mucho enana Cuando estamos acompañados Solo bla, bla, ya Pero si estamos solitos Arriba Dale, miénteme A lo que tú quieras conmigo Dile que esta noche Yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo, porfa Miénteme A lo que tú quieras conmigo Dile que esta noche Yo soy tu bebé Y mañana somos Los que nunca se van a casar Con las palmas Ahora sí Tú como estás Me llegó privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado Pero fue Diciéndome Que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quieres estar conmigo como ayer Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la chafé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor Ahora sí Para todas las solteras Perreando, dale Y acércate Déjame sentirte mujer Recorremos como alguna vez Yo te hacía mía, baby No llores más Niña, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor Lo que se van a ir de hacer Conmigo con las palmitas arriba Dale Con las palmas arriba Las palmas arriba Escucha Y qué pasó Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Y qué pasó Con tu amor El que no me levanta las palmas Un gobernadazo Dale Con las palmas arriba Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos Y qué te pasó Tú eras tan linda Casi un ángel Y qué cuando fui Te yendo Lo canta la rioja Querido conmigo Y dice Y qué pasó Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde? Y qué pasó Con tu amor Tanto cariño Seguimos bailando Con mi amor Eso A continuación le voy a presentar Un temita Que marcó Un momento muy importante para mí En Chipote Grabando este temazo Que se llama Se titula Amigos no por favor Y suena así Cuento dos Un Dos Todo comienza muy bien Tú me llamas Y contesto Que me extrañas Y concuerdo Que me quieres Y adónde están las palmas Arriba Dale Que si nos vamos a ver Y mis planes Los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo Por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas Como amigo Y yo Me callo mejor Aunque quisiera gritar A ver si lo saben A ver si lo saben Como dice Dale Que los amigos Los amigos no se extrañan Todo el día Que se loca Los amigos no se llaman A las dos de la mañana Los amigos no se llaman Los amigos no se deberían No se hacen el amor Ay, amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos No se hacen el amor Temazo de este tema que se llama Egoísta y suena de rioja para todos, dice Debe abrazarte despacio De apretarte más fuerte Regalarte un te amo Con un beso en aprente Pero un peor egoísta Gasté mi tiempo en perderte Debe tomarte la mano De subir que eras mía O cantarte canciones Y robarte sonrisas Pero fui un egoísta Y ahora me duele esta herida Debe saber Que perdía Debe saber que dormía Pregúntame cómo llegamos a esta situación Y hoy de vanos y de avasallarnos Con tanto rencor Por qué Insiste Por qué Por qué Incrédulos ante el abismo Que nos parten dos Acabas con toda la indulgencia Nunca vas junto Nunca vas junto Por qué Preguntas por qué Por qué Renaces enriagado en ira Por el que dirá Y crepas consenado y llora Que no puedes más Que no puedes más Por qué Preguntas por qué Por qué Y me empiezo Qué bonito, qué bonito Dale, dale Si la respuesta Si la respuesta Te valdrá ¿Cómo? Culpable Cuando me desgastas Con cada por qué Culpable de quererte tanto Que me equivoqué Culpable de pedir perdón Por no saber cuál fue mi error Culpable de quererte tanto Que olvidé mi voz Oh, oh, oh Dale, dale Eso Qué bonito Ajá Culpable de decir ya basta Cómo me desgastas Con cada por qué Culpable de quererte tanto Que me equivoqué Culpable de pedir perdón Por no saber cuál fue mi error Culpable de quererte tanto Que olvidé mi voz Culpable de quererte tanto Que olvidé mi voz Muchas gracias Presentamos un temita Mi primer tema como solista Que está sonando en toda la rioja Es un placer, es un gusto para mí Presentar este tema Que se titula Contigo Y suena así Con las palmas Dale, dale Me quedo contigo Deje al infinito Sin ti solo vivo Sin ti siento frío No sé si me explico Todo eso que siento Y todos los solteros Con las palmas Dale Me quedo contigo No sobran motivos No sobran motivos Hoy tiene sentido Y somos destino Lo digo sin miedo Y todos delante Y aquí desnuda Baila Baila Enseguida se vienen mis hermanos De la monada Dale, dale, dale Si cuento las veces Que he estado Pegado a tu cuerpo No es posible, créeme, no exagero Y la primera vez fue fiel, fue más que un sueño Y la segunda vez fue más que incendio Yo no sé si esa historia es normal, o es que somos instintos Que de tanto buscarnos las ganas, tú y yo nos contigo Y ahora ya me ves sentido, hablándote al oído Ay mi amor, si tú supieras que me quedo contigo De que al infinito, sin ti solo vivo, sin ti siento frío No sé si me explico todo esto que siento, lo quiero contigo Me quedo contigo, no sobran motivos, hoy tienes sentido Y somos destino, lo digo sin miedo y tú delante Y aquí desnuda, no hay duda Yo, yo me quedo contigo Ahora sé que tan solo hay un paso del roce al cariño Que de tanto buscarnos las ganas, tú y yo nos contigo Y ahora ya me ves sentido, hablándote al oído Ay mi amor, si tú supieras que me quedo contigo De que al infinito, sin ti solo vivo, sin ti siento frío No sé si me explico todo esto que siento, lo quiero contigo Me quedo contigo, no sobran motivos, hoy tienes sentido Y somos destino, lo digo sin miedo y tú delante Y aquí desnuda, no hay duda Yo, yo me quedo contigo Dale, 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 dale que esto sigue, dale que esto sigue Con las palmas arriba, che Suena Me vas a extrañar así, de esta manera Para la manita Vámonos Me vas a extrañar Zorra Como dice arriba dale Los besos de mi boca Como Para que Deja de charlar No me alcanzó el cariño Para verte contenta Yo amaba como loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaba De que sirvió rogarte Para que te quedaras Mi error fue darte Parame la música Que lo van a cantar conmigo Dice fuerte arriba Planeta Cuarteto Planeta Cuarteto Te vas a acordar Y nadie sabrá Serte todas las cosas Que yo a ti te hacía 31 Pero fue mi error Entregar Mi corazón Que no lo merecía Y ahora que te va Y ahora que te va Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme De ti Como olvidarme De ti Hoy me despierto Con el alma hecha a pedazos Hoy me despierto Sin querer Decir adiós Vete despacio Para no sentir Tus pasos Marito Vete en silencio Para no escuchar Tu voz Y no te niego Que siento miedo Y enfrentar Si lo van a cantar conmigo Para, 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 para Y ahora que te... Eso es todo No sé ni a dónde Pero entiendo Pero entiendo Que tendrás Que partir Y ahora que te va Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme De ti Como olvidarme De ti Dale, dale Voy a invitar a otro amigo A otro cantorazo Del grupo Manzana Fuerte el aplauso Para mi amigo Para mi hermano El grito de la soltera Para Tommy Dale, dale, dale Para El Tommy Tommy Tommy, escuchá, escuchá Vaquito, vaquito, vaquito Vaquito, vaquito Con el Tommy esta tarde Compramos 13 kilos de chorizo 13 Mañana domingo Lo vamos a hacer en tu casa Tommy El que no levanta las palmas No va a comer ni bosta Dale Levante, levante, levante Las palmas arriba Las palmas arriba Para las coxias El grito de la soltera El grito de la soltera El grito de la soltera ¡Eh! ¡Vamos, Che! Gracias, Torchi Gracias, mi hermana Para Catamarca Ahí ¡Cata, cata! ¡Vamos, Che! Te pasa a ver a las seis Como acolaron ayer Se desespera porque El miedo ronda otra vez ¡Y de nuevo! ¡Y de nuevo! En ese cuarto Se desnuda a la piel Se les ganan y se entregan A las ganas y el placer Hoy estamos en el destino De un nuestro camino ¡Córtame, hermano! ¡Córtame! Porque lo canta la Rioja ¡Cungo, Vicente! Fue lo mejor del amor ¿Qué? Lo que ¡Chule! Viejo Para matarnos En un cuarto de hotel Nunca me dejes, mi amor Me dicen suave al oído ¿Cómo olvidarte Si te llevo conmigo? Nunca he podido Arrascar tu corazón De mi corazón Hasta el domingo, mi amor Tal vez volvamos a vernos Si de mi mente Arrancarte no puedo ¡Y el grito de la soltera! Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa Y tú dejas tu marido ¡Hora, gringa! Estén en un cuarto de hotel ¡Bien! Nunca me dejes, mi amor Me dice suave al oído ¿Cómo olvidarte si te llevo conmigo? Nunca he podido Arrancar tu corazón ¿Cómo dice? A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Hasta el domingo, mi amor ¡Dale! Si de mi mente Soy soltero Soltero Y soy soltero ¿A dónde estamos los que esta noche Y nos vamos a ir a hacer el amor después de acá? Olvídate Suena ¡Eso! Estoy enamorado Dale que se vienen los hermanos Nilsi Se vienen mis amigos de la monada ¡Epa! Estoy enamorado ¡Epa! Ahí va el adicto criticar Cuando me ve por la calle Aturdido de alcohol Mi amor De bronca Y dolor Ahí va el adicto criticar Sin saber que estoy así Por ti, cruel mujer Traicionaste, mi amor Es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando lo besas Lo chapas Como lo hacías a mí Aunque yo quiero olvidarte Entre mujeres y alcohol Solo consigo abrazarte A un recuerdo De tu amor ¿Cómo dice arriba? Un adicto Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Que llega a mi corazón Y que me ayuda a vivir Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no seas Que ya no te pueda amar Ay, yo prefiero El que no bailas Un gobernadazo Dale Dale que se viene la monada Dale, dale, dale Soy un adicto a ti 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 Haceme palma Dale, dale Levante Que levante Que levante Dale, dale Dale que esto sigue Dale que esto sigue Nos vamos Muchísimas gracias a todos Un placer Siguen los chicos de la monada Feliz estoy de haberlos reencontrado Será hasta la próxima Si Dios quiere Gracias Marito Gracias la gente Soy, soy, soy soltero Y yo soy, soy soltero Escuchate este cuartetazo Dice ¡Volta, testa! Anoche después del baile Me fui con el de la Susana Ella tomara un café Y yo a beber una cubana Después de pasar el rato Caminamos para lo del barque Le dije, negrita mía Esta noche voy a... Ella vive sin tensiones Me digo Cuando me hacen picante Que los guachos como vos Creo que ellas son bastante Es alegre No quiere amarme Cosita mía No puedo más Le doy un pico Quiere golpearme Y si no me levantan las palmas No son riojano Dale Con palma Dale, dale, dale Eso Chúpate cuando pueda Amarme No quiere amarme Esa negrita Se me ha pascado Y no quiere amarme No quiere amarme Los hinchas de River Con las palmitas Bien arriba Dale, dale ¡Opa! Muchísimas gracias Los hinchas de Boca ¡Aguante Boca, papá! ¡Claro! Será la próxima Gracias, gracias Chao, chao, chao Chao Muchas gracias Que Dios me lo bendiga Señoras y señores ¡Así pasó El show en vivo! El show en vivo Por primera vez En el escenario Del complejo M&M Tonchi Fernández Así se despide Así se despide el Tonchi De la noche de M&M Muchísimas gracias Queridos amigos Esto fue todo El show en vivo De Gastón Fernández El Tonchi ¡Báilalo corazón! El que no baila No es cuartelero Ahí va ¡Sí! Abusad ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora 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 Cuando me dejaste Tú no me querías Cuando la dejaste Tú no me querías Vivías sufriendo De noche y de día Vivías sufriendo De noche y de día ¿Qué hiciste? Abusad ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora La Cureadora La Cureadora A bailar con el mundo ¡Vale! ¡Sí! ¡Eso! ¡Báilalo corazón! ¡Qué hiciste abusar! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora La Cure Abusadora Abusadora Corazón, corazón Planeta Cuarteto Muchas gracias, fuertes aplausos Gracias Chau, 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 chau Se vienen los chicos de la monada Gracias